Por si no se han enterado, y ahí va la ironía, que ha acabado de comenzar la campaña electoral. Pues fíjate... Oficialmente, porque es que llevamos la campaña electoral desde las últimas elecciones, pero bien. Oficialmente, anoche empezó la campaña electoral a las 12, aunque es verdad que parecía que estábamos en campaña electoral ya desde hace años, ¿no? Sí. Pero mira, hoy yo hablaba con algunas personas que se dedican a los temas de sondeos. Sí. Y lo que sí dicen es que en cuanto comienza la campaña electoral, la gente, hay una gran proporción de personas que dicen no saben, no contestan, empieza a bajar muchísimo. Lo que quiere decir que la gente, bueno, pues es lista, la gente se ocupa de las cosas cuando corresponden. Y ahora, pues en la campaña electoral, a pesar de que piense muchos que no sirven para nada, bueno, pues la gente empieza a valorar que tiene que decidir quién es el candidato y en vez de contestar en las encuestas no sé o no contesto, pues empiezan ya a dar nombres. Lo que quiere decir es que en ese sentido, bueno, pues la campaña electoral tiene su importancia en el comienzo, porque mientras no comienza, pues la gente está a lo suyo. Bueno, pues ahí vamos a tener ya todos los días mítines a tutiplen. ¿Sondeos solamente hasta el 22, no? Porque sigamos con esta costumbre tan absurda de no publicar sondeos la última semana. Pues sí. A mí me parece que hay algunas cosas dentro de la campaña electoral en España que deberíamos de revisarlas. Yo creo que sí, deberíamos darles una vueltecita, ¿no? Es absurdo. El tema de los sondeos no tiene sentido, por ejemplo, que los ciudadanos no puedan estar informados de cómo van las cosas y que, sin embargo, por ejemplo, los partidos políticos, los periodistas y ciertas personas, pues conocen cómo van los sondeos hasta el mismo domingo en el que se vota. Porque se siguen haciendo los tracking y las encuestas continuamente. En una democracia informada, pues la gente vería bien los sondeos y, además, los sondeos son objetivos y científicos, pues, bueno, pues ¿por qué no lo vas a hacer? Pues, hombre, si haces como el CIS, que realmente ha perdido una grandísima credibilidad porque más parecen sus sondeos lo que quiere que deseen, que lo que realmente están opinando los ciudadanos. Lo digo exclusivamente por cómo han sido en comparación los datos que ha ido dando con respecto después a los votos reales, ¿no? Pues sí, se puede deformar a la opinión pública. Pero a mí me parece que ya España es una democracia consolidada y que los ciudadanos tienen derecho a conocer cómo van sus opciones hasta el último día. Yo no suspendería el que pudieran saber los sondeos. No tiene sentido. Porque un político puede saber cómo van sus opciones y un ciudadano normal que va a votar no tiene por qué saber también cómo va su partido o el partido de enfrente. Bueno, pues, se activará o se desactivará, pero bueno, pero es un dato importante para configurar también el voto. Y hay otra cuestión que tampoco me parece a mí nada razonable y es el día de reflexión. Ya. Sí. Bueno, esto es una costumbre antigua en donde en ciertas democracias se hacía un día de reflexión y se prohibía el alcohol. Sí. Para que la gente fuera sobre a votar. Ah, no sabía yo eso. Lo del alcohol no lo sabía, fíjate. Vale, y esto ahora se mantiene en democracias como la española, pero la verdad es que no tiene ningún tipo de sentido. Es decir, a mí me parece que se debería de seguir haciendo campaña hasta el último día y el último día ir a votar. No sé, son dos anomalías que no entiendo por qué no nos las planteamos de vez en cuando, porque no tienen ya mucho sentido, porque la gente no reflexiona sobre su voto solo el sábado. Ya ha venido reflexionando a lo largo de toda la campaña y el sábado seguramente ya lo tendrá decidido. Pues se supone que sí, porque si uno no lo tiene decidido, pues bueno, tampoco lo tendría decidido ni el día anterior ni el día siguiente. O se vota el sábado o se vota el domingo, pero el sábado por qué no se va a hacer campaña. Si además después vemos que los líderes políticos salen de paseo con sus familias y se toman el día de descanso, pero qué casualidad que van todas las cámaras con ellos para salir en todos los periódicos. En los periódicos están colgados los mítines del viernes y están el sábado también colgados las peticiones de votos, etcétera, etcétera. Bueno, pues es que me parece que tampoco tiene mucho sentido esa otra norma. Y después hay otra norma que yo creo que en España debería delegarizarse, que son los debates, los debates electorales. Al menos debe haber un debate electoral y todos los años en las elecciones estamos debatiendo sobre el debate. Sí, es verdad. En Madrid, por ejemplo, esta casa va a hacer el martes el debate con Isabel Díaz Ayuso. Solo uno de Isabel Díaz Ayuso con los líderes de los demás partidos políticos. Pero bueno, se está haciendo. Las otras comunidades autónomas en este momento están debatiendo si se tienen que hacer debates o no. Y no digamos ya cuando vienen las generales si se tienen que hacer debates de qué tipo, quiénes tienen que ir, etcétera. No, es verdad quiénes tienen que ir, porque el que se queda fuera quiere entrar, el otro quiere... Sí, es verdad que siempre hay un lío con esto impresionante. Claro, siempre hay un debate sobre el debate. Y yo pienso que, bueno, pues que en algún momento deberíamos reflexionar que si cada elección nos ocurre lo mismo, caramba, pongámonos en marcha para resolver esos temas y que no creen problemas, que sean normalizados. Bueno, el próximo 28 de mayo vamos a elegir 8.000 alcalde arriba, alcalde abajo, 8.000, 12 presidentes de comunidades autónomas. Pero lo cierto es que volvemos, como siempre, a hablar de estas elecciones como si fuese un peldaño, simplemente como si fuese una transición, un puente hacia las elecciones generales. Todo el mundo cree que lo que salga de estas elecciones va a condicionar o por lo menos nos va a dar un avance de lo que va a ocurrir después en diciembre, en enero, en noviembre, cuando Pedro Sánchez tenga que convocar elecciones generales. Pues sí, yo creía que al Partido Socialista, sin duda, le interesan estas elecciones convertidas en un plebiscito sobre Sánchez sí, Sánchez no. ¿Por qué? Pues porque el antisanchismo es fuerte en España y, por tanto, con la propia estrategia del Partido Popular, que se juega, además, mucho menos que el Partido Socialista, porque solo gobiernan dos comunidades autónomas de las 12 que están en liza y en las otras gobierna el Partido Socialista, pues yo entendía que al Partido Popular le interesaba esa estrategia. Pero, visto cómo ha empezado los previos de la campaña el presidente del gobierno, que lo ha convertido también en una campaña de anuncios nacionales y ha dejado arrumbados por completo a sus varones y a sus alcaldes y se ha aceptado todo en una campaña nacional, bueno, pues evidentemente el guante lo ha recogido Pedro Sánchez, con lo que, bueno, aparte de elegir a 12 presidentes de comunidades autónomas y a 800 alcaldes y miles y miles de concejales por toda España, bueno, pues que duda cabe. El 28M va a ser un test muy importante para ver quién está más cerca de la Moncloa cuando se convoquen las elecciones generales. El que gane o pierda, bueno, eso lo va a llevar en su alforja. Bueno, por cierto, yo creo que es a esta hora, ¿no?, cuando está Pedro Sánchez en el despacho oval en Estados Unidos y reunido con el presidente Biden. Sí, a esta hora. Sí, creo que era a las once y pico de la mañana. Lo que ya no sé, ya me estoy liando en si era a las once y pico de la mañana hora española o era ahora estadounidense. Es posible que sea estadounidense. No lo sé, pero lo cierto es que hoy, 12 de mayo, Pedro Sánchez entra por la puerta del despacho oval. Sí, creo que es a las nueve de la noche, hora española. Nueve de la noche, hora española. Dos de la tarde, hora americana. Pero bien, es llamativo, ¿no?, porque el comienzo de la campaña electoral el presidente del gobierno la empieza fotografiándose, o más que fotografiándose, reuniéndose con Biden en el despacho oval. Es verdad que, hablando con gente de Moncloa, te decían que iba a ser una entrevista corta, es decir, que no esperásemos que fuera una entrevista muy larga. O sea, incluso decían algunos en la Moncloa que le habían dicho al presidente, bueno, si tardas cinco minutos, di que tienes que ir al lavabo y te quedas en el lavabo 45 minutos para que no, antes de comparecer ante la prensa. Claro, eh... Hombre, no creo, Biden, te dirás, ¿qué haces? ¿Qué pasa el siguiente pero no use el baño que está trinchado el presidente de España? No lo veo, yo esto no lo veo, Antonio. ¿Qué quieres que te diga yo? Así que, no, hombre, lo que pasa es que evidentemente a Pedro Sánchez le interesa tener una reunión larga. Hombre, claro, a cualquiera. Y Biden, me parece que, bueno, pues ha impuesto la reunión, es verdad que tienen cosas en común como el tema de la guerra de Ucrania, las bases de rota donde Estados Unidos quiere ampliarlas y España también quieren que se amplíe, por tanto, tienen temas importantes que hablar. Después, es cierto que no van a comparecer juntos, sino que solamente va a hacer una comparecencia Pedro Sánchez ante los periodistas, no como en otras ocasiones que Biden también comparece con el presidente que lo visita, pero en esta ocasión nada. Y prácticamente, coge el avión Pedro Sánchez y se vuelve inmediatamente a España porque mañana a las 11 está en Sevilla, dando un mitin. Por tanto, arranca la campaña ya aquí en España, ¿no? Bueno, una de las cuestiones que se supone que va a tratar con Biden y que además a Biden le interesa mucho tratar con el presidente de España es el tema de la inmigración. Biden está muy preocupado porque sospecha que va a haber una avalancha de inmigrantes una vez que ya han acabado las restricciones por el COVID y demás de México y de Venezuela, de Cuba al que pueda, en fin, hacia Estados Unidos y se ha llegado a un acuerdo con España para que estas personas se planteen qué es lo que quieren hacer. Si entrar de una manera, a lo mejor ilegal, en Estados Unidos o poder hacerlo de una manera legal, venir a España, creo que es durante dos años con permiso de residencia. Hombre, vamos a ver. A mí me parece que ciertamente el que quiere viajar de México o de cualquier país hispanoamericano hacia Estados Unidos, quiere ir a Estados Unidos por lo que le ofrece Estados Unidos. Pero bueno, oye, que si le dan una salida como es España y se llega a un acuerdo y aquí se necesita mano de obra en algunos sectores y el mundo iberoamericano es un mundo con el que compartimos la lengua y tantísimos valores, pues mejor que mejor. Me parece que es, por humanidad, me parece que es un proyecto desde luego interesante y solidario. Bueno, pues venimos a ver qué es lo que ocurre. Hay otros dos asuntos que me gustaría tocar contigo, Antonio. Bueno, ayer se armó una en Barcelona a cuenta de unos edificios ocupados que fue a desalojar la organización de Sucupa. Se encontró con los Mossos que estaban allí noche muy bien al final, sí defendiendo a los Ocupas, sí defendiendo al resto de vecinos que salió a la calle a protestar porque la policía defendía a los... Bueno, no defendía, perdona, protegía de alguna manera a los Ocupas. Se armó un follón impresionante. Sí, Barcelona tiene un problema enorme con la ocupación. Tiene un problema enorme en sí con todo lo que es seguridad. De hecho, han intentado en varias ocasiones cambiar al concejal encargado de seguridad porque no les ha funcionado. Uno de los principales problemas que tiene en estos momentos Barcelona es que cualquier extranjero está inseguro en sus calles y cualquier español, cualquier catalán, lógicamente. Pero con la ocupación, pues bueno, tienen un serio problema porque se ha convertido en buena medida en una cultura. Hay que tener en cuenta que tienen una alcaldesa que viene de los colectivos antidesahucios, muy partidaria de la ocupación, pero claro, el problema es que tú puedes tener ocupación en el sentido de proveer de pisos sociales a personas que tienen necesidad de una vivienda, pero lo que no puedes es promover o mirar para otro lado cuando dando una patada en la puerta te metes en la casa, en la propiedad de otra persona. Si después, además, te encuentras con que quienes dan esa patada en la puerta son auténticas mafias que después desarrollan en aquellas casas negocios como la prostitución o la venta de drogas, etc., lo que es el problema con un propietario lo generalizan con todo el vecindario. Y es verdad que las imágenes que se han visto en Barcelona donde los Mossos separaban a los de Desocupa... Sí, los Ocupas no tenían, por lo menos en este caso, no tenían mucha pinta de familias vulneras, pero ese cuidado. Pero, ojo, lo que gritaban las familias de la Bonanova. Perdona, es que las familias normales que viven en un barrio lo que tienen es tranquilidad. No quieren que haya edificios ocupados con gente problemática, fundamentalmente. Porque tú dices, bueno, un edificio que está vacío, que lleva un montón de tiempo vacío, que es de un banco. A lo mejor sería discutible que lo ocupasen familias de personas normales, pero que no tienen posibilidades, pero que se comportasen de una manera como se comporta cualquiera en su casa. Pero cuando efectivamente estos edificios te los ocupan, bandadas, yo qué sé, bandas de gente que desde luego pinta de trabajar, de llevar una vida ordenada, de llevar una vida familiar normal y corriente, no tienen ninguno. Es que son mafias que después además vemos en los medios de comunicación como cuando los periodistas se acercan a las casas que tienen estos problemas, es que son prácticamente antisociales. No, no, que son... Que tiran basura al de abajo, destrozan los portales... Insultan, amenazan, agreden. Vamos a dejar hoy aquí... Tenemos que comentar el tema de Bildu, ¿eh? Pero lo podemos hacer la próxima semana. Que un partido político lleve en sus listas a condenados por terrorismo, incluso a gente condenada por asesinato. Esto tiene tela, tiene miga y desde luego tiene muchos interrogantes. Dos palabras sobre esto. En realidad, Bildu siempre ha llevado petarras en sus listas. Sí. La única diferencia que hay ahora, ¿sabes cuál es? Que Bildu es socio preferente del partido que gobierna España. Y evidentemente, quien tiene que plantearse esto es el PSOE. Pues no puede pactar con aquellos que han matado a sus propios compañeros de partido. La Junta Electoral también, ¿eh? Si quieres lo comentamos la semana que viene. Pero hay una serie de cuestiones que posibilitan la ilegalización de un partido y entre ellas está a llevar a delincuentes... Claro, pero el problema es que los únicos que pueden promover eso son la fiscalía o el propio gobierno. Y no creo que ni la fiscalía ni el propio gobierno tengan la intención de ir contra Bildu. ¿Por qué? Porque es un socio preferente de Sánchez. En fin, que tenemos mucho por delante. Vamos, no te quiero ni contar de aquí al 28 de mayo. Desde luego, a partir del 28 de mayo comenzaremos con la campaña nacional. Eso es así. Así que, Antonio, feliz fin de semana a lo largo. ¿Te coges libre el día 15? No, me voy de mítines. Ah, muy bien, estupendo. Perfecto. De oyente. Me gustan más los mítines que el fútbol. Eurovisión, madre mía. No, Eurovisión también lo voy a ver. ¿Ah, sí? Va a ganar España. Venga ya, a ver. No comparto contigo... Madre mía, madre mía. No comparto contigo la teoría. Tremendo, en fin, hasta lo largo, Antonio.